Hola amigos coleccionistas, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, en la Alameda Central Y bueno pues, ya vimos la película de Han Solo Queríamos dejar la opinión sobre la película de Han Solo La opinión contiene algunos spoilers Motivo por el cual, si no la han visto, pues Quizás no sea bueno que vean el video Aunque tampoco nos vamos a extender demasiado Mi opinión acerca de la película de Han Solo Es que es una película que, para mí, cumplió con las expectativas De lo que uno pretendía ver Después de haber visto Episodio 8 Que la verdad, para mí fue un rotundo fracaso Bueno, cuando menos, visualmente fue una película que me gustó Pero el contenido para mí dejó muchísimas dudas Y pues no, no fue lo que esperaba Yo fui al cine con la idea de ver una película similar La verdad, no tenía muchas expectativas sobre Han Solo Además, porque la producción había tenido muchos problemas Habían cambiado de director Entonces, pues no pensaba que Que fuera una película que llenara las expectativas Creí que iba a hacer algo similar a lo que Disney había estado haciendo últimamente Y la sorpresa fue que no Que es una película que Que la verdad es que conecta muchas cosas de la De la saga viejita Pues con esta película moderna Eso es algo que se agradece Que hayan pensado, digamos, que En los fans viejitos O no nada más en los fans viejitos Sino que, que la historia sea fiel A lo que, al Han Solo antiguo, ¿no? Al Han Solo anterior Tuvo muchos detalles para mí muy buenos Por ejemplo, que Lo que me gustó es que no dejan No dejan, digamos, que Preguntas al aire, ¿no? Explican perfectamente cómo conoció Han Solo a Chewbacca Digamos que Sabíamos que el halcón milenario lo había ganado Pero aparece ahí la escena Yo creo que finalmente Disney Se da cuenta O no sé si se dan cuenta O qué es lo que pasa Pues que el fan no es tonto, ¿no? O sea, conocemos ya la historia Sabíamos que, pues, Han Solo ni se iba a morir Y Chewbacca ni le iba a pasar nada Ni nada Sabíamos que el halcón milenario lo iba a conseguir Pero Lo supieron plasmar de tal manera que Pues como fans dicen Ah, mira qué padre O sea, sabíamos que eso iba a ocurrir Pero le dan, este Pues le dan respuesta a todo lo que pretendíamos, ¿no? Pues miren, finalmente no No hemos dicho mucho spoiler Creo que la película me gustó Me gustó tan bien como es Realmente lo que pedíamos con el episodio 7 Un western galáctico, ¿no? Han Solo dispara primero Han Solo es un pirata del espacio, ¿no? Es una perita en dulce Pero finalmente es un pirata del espacio Con buenos sentimientos, ¿no? Le ganan esos buenos sentimientos Y creo que este es un western del espacio Como lo pedíamos Como decíamos Que el espacio no siempre tiene que ser bonito Las naves no tienen que ser brillosas Este, aquí por ejemplo Me gustó muchísimo esta cuestión De que pues están saliendo de este sistema coreliano Y aparece por ahí la situación De que únete al imperio galáctico Como si fuera una onda de la segunda guerra mundial Y así Han se une al imperio galáctico Y anda en la guerra Y todo me parece fenomenal Todo eso, ¿no? Pues miren Es una opinión Cortita Me parece muy buena película Qué mal Qué bien que los spin-offs Estén siendo eso Lo que los fans esperamos Como sucedió con Rogue One Por ejemplo Para mí esta película Queda muy a la altura de Rogue One Creo que va a haber una Va a haber otra película de Han Solo Como que lo dejan por ahí Hay algunas cosas pendientes Como por ejemplo La deuda con Java de Hot Entonces estoy seguro Que ahí se viene otra película más de Han Solo Ojalá sigan por la misma línea Y las películas, los spin-offs Sigan siendo eso Entonces, este Muchísimas gracias amigos Nos vemos la próxima Sigan suscribiéndose Y ojalá dejen sus comentarios Lo único malo Iba a comentar Lo único malo Es que Han Solo Es una película Como lo que esperábamos Con episodio 7 Y episodio 8 Qué lástima que Episodio 7 Y episodio 8 Sigan siendo Digamos que Esas películas Como que muy bobas Muy fofas Este No visualmente Sino En el diálogo Y que estos spin-offs Para suerte de nosotros Pues si sean Esas películas Un poquito más Inteligentes Más Llevadas ¿No? Ojalá que Episodio 9 Se parezca un poco más A Rogue One Y a Han Solo Amigos míos Nos vemos la próxima Gracias Adiós Adolfo Despídete Hasta luego Bye